Aquí para dónde la oposición pedorra, literalmente hoy sí quedan despedorrados por el músculo. Pedorra a las farmacias a ver si encuentran vitacilina, de aquí directo a las farmacias, porque como ya viste las reacciones iracundas de gente irresponsable, de gente que nunca veía por el pueblo, ahora que aparece alguien que ve por el pueblo, pues están echando espuma por la boca y yo me imagino que están doblemente frustrados. Primero, están frustrados por ver el gran apoyo popular que tiene el presidente López Obrador. Mira, si lo ponemos en contexto, porque los números por sí solo no dicen nada, pero si los comparamos, por ejemplo, con el apoyo que tenía Vicente Fox Quesada, el supuesto presidente del cambio en el año 2003, al momento de dar su tercer informe de gobierno, tenía únicamente un apoyo de 55%, que no era malo, no era despreciable, pero, y sobre todo comparado con el de Calderón, que tenía 52%, y sobre todo comparado con el de Peña, que solo tenía 46%, porque a Peña ya se le había acabado el sexenio para su tercer informe de gobierno, López Obrador llega con el 71% del apoyo. Entonces, medios chayoteros, empresarios que se sienten dueños de México, pseudoacadémicos, que más que ser académicos son propagandistas del odio y apologistas del odio, y analistas chayoteros, tienen doble frustración porque a pesar de todo su ataque consistente y sistemático contra el presidente López Obrador, ven fracasados sus esperanzas y ven el apoyo hacia adelante. Entonces, la otra frustración, Vicente, es que al ir a la farmacia por vitacilina, pues no encuentran, porque ya se acabó de tanto ardido que hay por ahí. ¡Gracias!